¿Te han escambiado y te han quitado tus armas? ¿Quieres tener armas 130 y no sabes dónde conseguirlas? Pues tranquilo, que yo Vector07 te traigo la manera más fácil, barata y sobre todo fiable de conseguirlas. IGVault, la página donde podrás comprar tus armas 130 y materiales al mejor precio. Y además con el código Vector tendrás un 3% de descuento. Así que recuerda comprar tus armas en IGVault. Con el código Vector, link en la descripción. Soy Vector07 y antes de dejaros con el vídeo decir que estoy haciendo un sorteo de un teclado gaming. Y los únicos requisitos para participar en él son seguirme en Instagram como aparece en pantalla, seguirme también en Twitter, suscribirse al canal, muy importante, y seguir a Itz Vodka. Tenéis todos los requisitos en la descripción también, con los links directos. Vais a la descripción, pincháis en los links y ya estaréis cumpliendo los requisitos, ¿vale? Lo repito, seguirme en Instagram que es Vector07YT, lo tenéis en la descripción. Seguirme en Twitter, xinvector-pvp, que también está en la descripción. Suscribirse al canal y activar la campanita. Y seguir a Itz Vodka en Twitter, que también está el link en la descripción, ¿vale chavales? Una vez dicho esto ya, os dejo con el vídeo. Ah, que se me olvidaba, voy a subir un tweet a Twitter, evidentemente, al que tendréis que dar RT, ¿vale? Para participar, es decir, en la cuenta de Twitter mía, de xinvector-pvp, que está en la descripción, subiré un tweet al que le tendréis que dar RT para participar, ¿vale? Ya está, ya sí que sí, os dejo con el vídeo. Bueno chavales, antes de dejaros con el vídeo, quiero que todo el mundo, ahora mismo, que esté en esta parte, deje un like, eso es lo primero, para seguir con el vídeo diario. Y segundo, decir que en este vídeo me vais a ver un poco más apagado y un poco más ronco y tal, pero porque estaba malo ese día, me he encontrado un poco mal y por eso no ha quedado tan gracioso el vídeo, ni tan tal, ni tan tal, Vector 2018. Bueno, pues eso, que por eso no ha quedado tan gracioso y me dolía bastante la garganta y tal. Y nada, espero que os guste, dejéis un like y nos vemos mañana. Adiós. Hola. Hola, ¿la veas? Eh, polón privado, que se están oyendo tus amigos. No, no, no son mis amigos. Bueno, pues de igual, sí, sí, sí. A lo mejor son, échales, échales, a lo mejor son mías del cole. Échales, échales. Ok. Eh, ¿dónde estás? Aquí. Oye, se te oye un poco bajo, eh. Vale, me subo el volumen listo. Así no se puede tradear a gusto. ¿Así? Bueno. ¿A dónde voy? Eh, no sé, ¿a dónde quieres tradear? Pues no sé, ¿dónde tengas tú la base, no? ¿Aquí? ¿Quieres? No sé, tío, donde tú me digas, tío. Tío, tengo mal la voz, espera. Tío malo. Joder, qué pesado el Baibum, eh. Si le echan una vez, ¿para qué se une otra vez, tío? Madre mía. Vale. Eh, esta base me parece un... Dame el permiso, anda. Ah, vale. Ahí. Y le doy a potenciador. Editar permisos, ahí está. Vale. A ver, voy a poner trampa, vale, si no te importa. No, no. Aquí está, me parece un poquito solo sospechoso. Madre mía, me la estás chetando, eh. Sí, sí. Son nivel... Tío, tengo mal la voz, así no puedo tradear. Tengo hipo. ¿Cómo se quita el hipo? Eh, bebiendo agua. ¿Bebiendo agua? Sí. ¿Y si no tengo agua en casa? Pues mal, vamos. Vale. Mira, te muestro mis armas, espera. Te quito permiso un momento. Vale, tú es un poco pesado, eh. Espérate, que lo voy a quitar de Epic. Porque es muy pesado. Vale. Échale, échale. Pesado, tío. Eh, no, que yo no le puedo echar. Te pongo aquí, hacer nivel. Encima no dejas ni echarle, tío. Espérate, dame... Dame permisos, que lo voy a encerrar. Dame permisos. Ah, ok. Eh, ok. No, ¿qué es esto? Ven, ven, bro. Vale, a ver dónde le encierro, tío. Es que esta base no tiene una panza. Vale, aquí. ¿Qué le doy, tío? No sé, a ver. Eh, sí, pongo un arma. Ah, no tengo armas. ¿Qué es eso? Venga. Vale, ya se puede traer a gusto. Es que la gente es un poco pesada, eh. Es que son los amigos de mi clase. Bueno, dame líder. No, no. Líder yo. Vale. Vale. Ah, te da igual. No, no. Eh, sí, te voy a mostrar mis cosas. Ya, venga, dale. Si te oye muy bajito, tío. Habla más alto, grita, o yo qué sé. Sí, no, para que despierte a mis padres. Bueno, pues habla más alto, tío. Si no me voy, ya está. Eh, ¿así? Bueno. Es que no puedo hablar más alto. Tienes como el micro un poco estropeado, ¿no? A ver, es que yo no llevo micro. Llevo, ¿sabes? Los típicos micros que te traen en... En el móvil. Sí, esos. Puff. Vale. Pues te digo... Eh... Eh... Está 130. Está 130. Está 130. Vale. No, quiero la... La espada. Más tiro una espada, ¿no? Sí, la... Opa, la bata mune. 130. ¿Qué? Pues esa. Vale. Oye, tío, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta? Con la ventana que hay aquí. Mira. De tu ventana a mi ventana. Hay una bonita escalera. ¿Cómo quieres que te quiera? Si pareces calavera. Buen poema. No, no es un poema. Es una rima graciosa. Ahora te tienes que reír. Ja, 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 ja. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te tienes que reír natural. Naturalidad, bro. Vale. Todo el esfuerzo. Vale. ¿Esta por cuál me la tradeas? A ver, esa... Dame líder. Va, dame líder. Dame líder. Dame líder. Perfecto. A ver, te la puedo tradear por... Esta. Espectro con silenciador. Vale. Vale. ¿Estás seguro, no? Que 130. 130, full vida, full perks. A ver, full perks... No, menos un perk. Los demás son full perks. Vale. Espera, me quito... Espera, no. Voy a ponerme una trampa. Estoy pobre de trampa. Que si te podría poner una trampa. No, no. Pongo yo, pero... A ver. Pues venga, ponla. Una cosa. ¿Cómo se ponía para elegir la trampa? Porque yo tengo las de suelo, ¿no? ¿Y cómo las pongo para... Elegir suelo, pared y todo eso? Cuadrado y flecha izquierda. Flecha izquierda. No, no. Tú, el toto es un poco pesado también, ¿no, tío? Ah, pues bueno, pues me pongo esta. Venga, bro. Eh, la tiro. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 10. Ah. Vale, a ver. Te la tiro, ¿vale? El toto también. Espérate, que lo voy a borrar. Que es muy pesado también. Es que les echas una vez... Y nos... Ya, pero es que vuelve. Porque es pesado, 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 pesado. Ala. Vale, te tiro mi arma. Fulvida, 130, ¿seguro? Sí. Mal. Eso espero, ¿eh? Sí, sí. Vale. Bueno. 106 tampoco está tan mal. Bueno, me has escameado, pero el 106, por lo menos... Es un escame de mierda, pero 106. Tampoco has salido muy beneficiado tú, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué te crees? Que voy a traer contigo otra vez. Ah, bueno, pues... Vamos a las porterías. Te muestro... Las cosas que... Que hay. Gracias. Espera, ¿qué arma es? ¿La quieres? ¿Cómo que se la quiere? 58, ¿no? Está... Que me ha dado... No, para ti, para ti. No, no, para ti, no. Dame, 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 dame. ¿Qué? Tío, ¿por qué te sigues riendo? ¿Por qué sigues acturando natural? Acturando natural. Que me acaba de escamear, niño. Eh... Tranquilízate. ¿Cuántos años decías que tenías? 10, ¿no? Sí, 10. De una de las porterías que... ¿Y qué haces jugando a salvar al mundo con 10 años? Pues no sé. Que no puedo. Sí. No, no, no. No ha de ser más. Todas tuyas, todas tuyas. No, no, pero... No, que no, que no, que no. Que no eres el centro de atención, tío. Que no hablo contigo. Pero... Pero ¿por qué te ríes de lo que te acabo de decir? ¿Eh, gracias, o? Te acabo de insultar. Y te ríes. Venga, ven que te muestro mis cosas. A ver qué me quieres tradear. Tú tienes mucha gana de que te muestre. Dame el líder antes de nada. Vale. Eh... Ah, no, sí, ya soy. Ya eres líder. Trabajas picar toda la base. Ah, no tengo boca, no tengo madera. Vale. Vale. Eh... ¿De qué lado no se podían coger? Eh... De... Mira. Creo... Ah... Aquí. Mira. ¿Ves ahí? Al que no la puedes coger. No. No puedo. Vale. Pues... Voy a soltar todo mi inventario. Ah, pero yo no quiero todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no quiero tanto. Yo quiero solo las... Las armas buenas. Las que me tradeas. Vale. Te tradeo las 30 y las 82. ¿Los quieres? Sí. Eh, eh. Está bien. ¿Sabías que se pueden coger? Eh... Eh... Sí, lo sabía los cojones. Como que la han cambiado hoy. ¿Qué vas a saber? Con la actualización de hoy. Chaval. A ver si no leemos los parches. Ah. Ah, que te da igual. No, no, no. No me da igual. Venga, dame el arma. Eh... ¿Por qué te ríes, tío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? ¿Qué tiene gracioso? Pues no sé, que soy muy guapo. Estoy llenando la base de... Tú no eres... Eres muy raro, tío. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, supongo que estás haciendo todo esto porque me has reconocido. ¿Tú sabes quién soy? Ah, me quita el permiso. ¿Sabes quién soy, no? ¿Y por eso has hecho todo, no? ¿Qué? ¿Y para qué haces esto, tío? ¿Y para qué me escameas? Si sabes que soy yo, ¿para qué me escameas? Pero... Sí, a ver, sé que eres Vector, porque... No sé, es que... ¿Qué quieres? Que te suban un vídeo y luego decirle a tus amigos... Mira, tío. Amigos, eso me ha salido en el vídeo de Vector, tío. Mira cómo molo. Molo mucho, tío, porque soy escámer. Pero que yo no soy escámer. Pero si me has escameado un arma. Si me dijiste que era 130 y tu espada 106. Eh, tú, pero... Para allá con mi base. Que no tengo permisos. Ya, ya. A ver, dame, dame permisos que te ayudo. Que me he pasado. Que encima resup. A ver, dame, dame permisos que te ayudo. Perdón. ¿Perdón de qué? Si te tiro sin querer. A ver, dame permisos. Va, pero ¿para qué? Para que no... Para ayudarte a picar, que no te rompo nada. Te juro que no te rompo nada. Vale. Porque eres de mis... Vale, a ver. Y si soy tu youtuber favorito, ¿por qué me escameas? Bueno, de tus youtubers favoritos, ¿por qué me escameas? No sé, es que... ¿Te hace ilusión o qué? No. No, entonces ¿para qué, tío? ¿Qué quieres? Que digan un vídeo que te reporten. No, 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 no. A ver, yo lo estoy grabando. Te aviso. Y este vídeo lo voy a subir. Sí, estoy grabando, sí. Y este vídeo la verdad es que lo voy a subir. Vale. Vale, ¿y puedes parar de grabar? Que si puedo parar de grabar, pues no. Oh. Venga, vale. Sí, sí. A ver, para de grabar. Vale, a ver. Ya he empezado otra vez a grabar. Eh, ahora di lo que me has dicho fuera de cámara o en cámaras. Bueno, no, nada, nada. No quiero ya decirlo. No, ahora lo que me has dicho fuera de cámara, dímelo ahora que estoy grabando. Nada. ¿Tienes valor ahora? Vale, chaval, lo que me has dicho fuera de cámara, básicamente, es que ha hecho esto para que luego sus amigos en clase lo digan, que salen un vídeo y tal. Así que nada, yo me voy a ver ya porque me estoy cansando. Se me está haciendo largo el vídeo y nada. Desuscríbete, tío. No quiero suscriptores escamas. No quiero suscriptores escamas.